Hola a todos, bienvenidos a mi canal. La primera entrega de la bioserie de Vicente Fernández de Televisa Univisión llegó a su fin y sucedieron varios sucesos que dejaron al público con ganas de más. Comenzamos. En el final de la primera temporada de esta bioserie basada en el libro de Olga Gornat sucedieron muchas cosas importantes que fueron momentos difíciles para la familia Fernández. Al inicio del capítulo la que en ese entonces era esposa de Vicente Fernández Jr. Cici Penichet le pide el divorcio. Sin duda esto fue algo que fue un impacto muy fuerte para Vicente Jr. debido a que posterior a eso sufrió una parálisis de media cara. Pero su hermano Alejandro Fernández se muestra muy comprensivo con él y le demuestra constantemente su apoyo incondicional. En paralelo salieron partes de una entrevista que los Fernández concedieron a Televisa hace unos años después del secuestro que sufrió Vicente Fernández Jr. y durante la entrevista el afectado dijo Dios se aprieta pero no ahorca y con un leve brillo en sus ojos demostró que iba a salir adelante. En una escena vuelven al pasado de los Fernández cuando Vicente Fernández Jr. era apenas un bebé y un doctor les comenta a Cuquita y a Vicente que su hijo padece de estrabismo. En esos momentos Vicente todavía no era muy famoso y sigue cantando en cantinas para conseguir dinero y para ayudarlo Cuquita busca volver a su trabajo de ayudante de limpieza para poder pagar la costosa operación de su hijo. De hecho hablan de que son cuatro cirugías en total. Y aunque Cuquita quiso trabajar para aportar dinero a la casa Vicente no la dejó y se enojó mucho con ella. En estas escenas se resaltan los tintes de machismo que Vicente tenía y siempre le dijo a su esposa que él era el hombre de la casa. Asimismo en esta parte se señala que Cuquita nunca tuvo voz ni voto en nada. En este episodio también se mostró que cuando Vicente Fernández Jr. era un bebé su madre se volvió a embarazar pero lamentablemente cuando fue el parto la bebé nació muerta. Este fue un gran golpe para los Fernández que les costó mucho tiempo superar. Hacia el final Vicente y Cuquita visitan a Sisi para convencerla de que no se divorcie de su hijo. No obstante ella no acepta que sus suegros la quieran obligar a seguir con Vicente Fernández Jr. y dice que no quiere ser igual que Cuquita como una muerta en vida. También en esa plática Sisi les dice a sus suegros que ya deben de dejar que su hijo crezca que ya no es un bebé. Y en algún momento de la serie Vicente menciona que Junior fue la debilidad de Cuquita y de él. En la escena final hablan de las mujeres de Vicente Fernández y del perdón que él tanto esperaba antes de morir. Y para dejar en suspenso a la audiencia retoman el tema de cuando supuestamente Vicente Fernández tuvo un hijo con otra mujer. Muy bien. Pues aunque yo pienso que le quedó grande Osorio ser el productor de esta bioserie pero pues al menos dejaron en suspenso al público. Bueno pues aquí les dejo la información queridos amigos. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.